Hola a toda mi gente, queridísima del signo de Acuario, soy Maribel Acuario y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal, a Tarot Alma Gitana. Bien Acuario, como cada semana vamos a compartir lecturas y predicciones con todos vosotros desde el próximo lunes día 9 y hasta el 15 de noviembre, domingo inclusive. Comenzaremos como siempre mis queridísimos Acuario con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y después continuaré con esas lecturas especiales para el amor, tanto para quienes estáis solitos, libres totalmente, como para quienes ya tenéis una relación. Y también miraremos situación de las parejas de mis Acuario, si se van a comunicar contigo, semana entrante, si tal vez vas a retornar pidiéndote esa reconciliación. Bueno Acuario, sacaré también el arcángel de la semana y el mensaje que tiene para vosotros y mensajitos también de otros tres oráculos espectaculares, oráculos del universo, oráculos de las emociones, donde ahí te van a hablar un poquito de todo. Y también hoy estoy estrenando con todos vosotros otro oráculo espectacular que nos va a dar mensajes directamente, vuestros ancestros y vuestros guías espirituales. Vamos incorporando, innovando, incorporando cositas nuevas que sé que os encantan. Bueno mis Acuario, que más, que más, luego sacaré ese número completo de décimo de lotería casi al final del vídeo, más terminaciones de dos números. Y dicho todo esto mis Acuario, gracias por los likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos, gracias por vuestro cariño y por estar ahí. Y vamos a comenzar Acuario, no sin antes recordarte que son lecturas y predicciones súper generales, con lo cual no a todos mis Acuario os van a aplicar ni os van a resonar. A quienes no os aplique ninguna, pues sencillamente las soltáis y las dejáis al universo y a quienes sí que os apliquen y os resuenen, pues las vais adaptando cada uno de vosotros a vuestra situación. Bueno mis amores, vamos a comenzar por las energías, que es lo primero que me están marcando, con muchísima más fuerza y me indican Acuario que vais a comenzar la semana, el próximo lunes 9 de noviembre, con mucha fuerza, mucho empoderamiento, mucha firmeza y además vibrando altísimo, con esas energías ese yin y ese yang va a estar súper bien equilibrado, mucho equilibrio entre el yin y el yang y vais a estar vibrando altísimo gran parte de mis Acuario a lo largo de toda la semana mis amores. Dicen aquí que hay un grupito de Acuario que estáis pasando como por una serie de desmotivación, por una situación, bueno, que os ha dolido bastante, os está repercutiendo bastante, no a vuestro estado de ánimo, parece que esto tiene que ver con una situación laboral, o bien porque ha finalizado un contrato, o bien porque ya os lo han comunicado, o bien porque acabáis de perder un empleo, pero esto desde luego aquí me dicen los símbolos de tu café y mis guías espirituales Acuario, que para gran parte de vosotros tiene que ver esta desmotivación con esta historia, con esta situación, para otros tal vez también con una situación de un dinero, pero dicen no te preocupes Acuario, en serio os lo digo Acuario, mis amores, aquí tenéis al lado de toda esta situación símbolos estupendos, tres símbolos de triunfo, de victoria y de éxito coronado, con lo cual esa historia, sea la que sea, se os va a resolver a gran parte de vosotros, de los que os aplique ya semana entrante, con lo cual poneros en positivo, poneros las pilas, mis Acuario, y comenzar como todos los Acuarios van a arrancar esta semana con esas energías maravillosas, así que fuera la desmotivación y arriba el positivismo. Como digo, pues es que aquí a nivel laboral, que me lo están reseñando, aquí a nivel laboral ha habido una situación, o bien de un despido, o que ya más o menos sabéis que esto va a suceder, pero dicen que mováis energías Acuario, porque fijaros lo que os digo, para la última semana del mes 11 de este mes de noviembre, vosotros comenzáis, en concreto las personas de este grupo, a los que os aplique esta predicción, comenzáis en una empresa buena y desde luego es un puesto de trabajo que os viene dando mucha estabilidad en lo laboral y a vuestra economía, así que despreocuparos. Dicen aquí, viene el triunfo en líneas generales para gran parte de las personas de Acuario, el triunfo, en triunfo en comienzos laborales, en triunfo en economía, en quienes hayáis estado pasando a lo mejor por una etapa, bueno, pues de cierto desconcierto, porque a lo mejor habéis tenido más gastos que ingresos, o no habéis tenido ningún ingreso, mis amores, aquí incluso dicen que quien hayáis pedido alguna ayuda, y hay solicitado una ayuda respecto a vuestra economía, os la van a conceder, sale concedido con el triunfo, me dicen aquí los símbolos de tu café, ¿vale? Con lo cual, despreocuparos. Aquí dicen que una situación para otro grupo de Acuario, que os había estado trayendo muchísimas contrariedades, muchísimas luchas, y esto ha tenido que ver probablemente con una separación, con un distanciamiento de pareja, quienes hayáis puesto esto en manos de la ley, como quienes a lo mejor hayáis tratado de arreglarlo, hablando vis a vis con vuestra pareja, dicen que esto se va a resolver, dicen que esta situación, si ahí hay un dinero que os tiene que llegar, por parte de vuestra pareja, o por parte de esta separación, eso os va a llegar, ¿vale? Para algunos a lo mejor tenéis esta noticia buena, semana entrante, otros a lo mejor ya a la siguiente, pero porque no a todos los que os aplique, como digo, van a llegar las situaciones en el mismo día, además son predicciones sin fecha de caducidad, Acuario, a lo mejor tú me estás viendo ahora, y justo me tenías que ver en este momento, porque ahí hay un mensaje o varios mensajes para ti, con lo cual, por eso digo que son predicciones sin fecha de caducidad, y son a tiempo divino, mis amores. En definitiva, quienes lo hayáis venido pasando peor, aquí vienen periodos de abundancia, para gran parte de mis Acuario, se destraban esos caminos que teníais trabados, lo que es, perdón, a nivel de vuestra economía. Aquí hay un dinero, que probablemente lo vais a recibir, otro grupo de Acuario, sí que es semana entrante, que a lo mejor no es una cantidad tan grande, pero hay un dinero que se recibe. A nivel laboral, desde luego, quienes mováis energías, aquí se presenta, disculpadme que me dio hipo, se presenta una comunicación estupenda, de una empresa, donde desde luego ahí vais a poder estar, yo os veo, bueno, pasando un periodo de tiempo bastante duradero, porque es como que os van a ir renovando contrato, ser una comunicación muy exitosa para ti. Comenzáis también, se ven nuevos inicios, semana entrante, en una buena empresa, otro grupo de mis Acuario, sois muchísimos mis amores, como digo, cada cual ir adaptando las historias, a vuestras situaciones. Dice Acuario, se tiene que librar, que cuidar de una mujer envidiosa, de una mujer, que se hace pasar por tu amiga, pero no lo es, y es mujer, no es hombre, es mujer, esto puede ser tanto para chicos, como para chicas. Dicen, cuidado si esta mujer te pide dinero, no se lo dejes, porque no te lo va a devolver, ni la ves más, o no la ves más, en un cierto tiempo, bastante tiempo. Bueno, mis Acuario, que sois autónomos, mis Acuario, que tenéis empresa propia, dicen, se van a acabar también, fin de las luchas, y las batallas, de pocas entradas de trabajo, y de dinero, porque estos finales de noviembre, dicen aquí los símbolos de tu café, o principios del mes, 12 del mes de diciembre, aquí me dicen que, esta, vuestra economía, va a ir en aumento, estas situaciones, se van a resolver, vale, se aleja de vosotros, ese cruzamiento de caminos, y por el contrario, se abren puertas, dicen, una firma de documentos, también, para un grupo de Acuario, con empresa propia. Vamos a ver, disculpadme, que había entrado una llamada, pero ya la corté, eh, Acuario, que quieres poner esa empresa, eh, dicen que esperéis, hasta la otra semana, hasta la siguiente, o hasta la otra, vale, porque aquí, hay un grupo en concreto, como que estáis teniendo, muchas luchas, mucho cruzamiento de caminos, entonces, para que la cosa, la situación comience, con buena estrella, tenéis que esperar, eh, semana entrante, o a la siguiente, es lo que me están indicando, los símbolos de tu café, y mis guías espirituales, Acuario, porque si lo hacéis así, la cosa va a ir, maravillosamente bien, eh, orientación preventiva, por parte de mis guías espirituales, para que sepáis, de que os vais a tener, que cuidar un poquito más, mis queridísimos, Acuario, entonces, aquí me están diciendo, que algunos de vosotros, podéis estar pasando, por ciertos dolores, de cabeza, jaquecas, que esto bueno, pues que lo cuidéis, mis amores, que lo cuidéis, para que no estéis, con esta molestia, que si tenéis que ir, bueno, a vuestro facultativo, lógicamente, que vayáis, para él, pero veo más bien, aquí lo que me indican, tanto los pozos, de vuestro café, como mis guías, que son situaciones, es por estrés, ¿no? Por estrés, dicen también, hay un grupo de Acuario, que os tenéis, que necesitáis una revisión dental, de acudir a vuestro dentista, Acuario, porque dicen los guías, y aquí me marcan, también, mucho dientes, que algunos de vosotros, os podéis estar padeciendo, de esos dolores de cabeza, por situación de dientes, tema dental, a lo mejor, una pequeña infección, que tenéis en alguna pieza, y a lo mejor, nos ha dado la cara, tan rápido, ¿no? Como a veces, suelen dar la cara, ¿no? Las infecciones dentales, y a lo mejor, la tenéis ahí, y os está originando, ese dolor de cabeza, yo os digo, lo que me están marcando, ¿vale? Pero dicen que en realidad, no hay situaciones graves, chicas de Acuario, que también vais a estar, semana entrante, pasando por un periodo, muy fértil, donde puede haber, puede haber embarazos, ¿vale? Para algunas de vosotras, es lo que os puedo decir, y energéticamente, pues, pues, genial, quitando, bueno, ese, ese, ese grupillo, ¿no? Ese grupito más pequeño, de mis Acuario, que por esa, por esa situación, como nos decían, esa preocupación laboral, pero que se va a gestionar, tenga que ver, con un dinero, que tengas que coger, de una liquidación de atrás, o con lo que, con lo que tenga que ver, aquí dice, en otro grupo de Acuario, habéis estado pasando, por una situación difícil, y complicada, que ha tenido que ver, con una vivienda, o una pérdida, de vivienda, o que de momento, habéis tenido que dejarla, vosotros sabréis, a quienes os aplique, corazones, pero que a mí, si me están indicando aquí, que viene, semana entrante, como mucho a la siguiente, una noticia, totalmente satisfactoria, para ti Acuario, para ti, si te está aplicando, esta situación, y esa comunicación, es totalmente positiva, esa situación, la ganas tú, la resuelves, y la vas a celebrar, dicen, te vas a enterar, también, aquí hay otro grupo, de Miss Acuario, que esto también, es otra predicción, donde aquí marcan, también, a una mujer, una mujer, que ha tenido, muy malísimas, intenciones, os ha puesto, muchos pensamientos negativos, algunos de vosotros, lo habéis tenido, que llevar a la ley, o ella, os ha llevado a vosotros, aunque no haya sido, con razón, por ejemplo, pero dicen aquí, todo el daño, yo digo lo que me están diciendo, Acuario, tanto mis guías espirituales, como los símbolos, de vuestro café, todo el daño, que esta mujer, os ha hecho, el karma, y la justicia divina, se lo van a empezar, le van a empezar, a pasar factura, ya le están pasando factura, donde ahora, el triunfo, lo tenéis vosotros, en vuestras manos, y todo este daño, que ha pretendido haceros, no os ha hecho más, porque no ha podido, supuestamente, vale, en varios niveles, de acuerdo, y quienes os aplique, sabéis que es así, mis amores, pero ahora dicen, que os vais a empezar, a enterar, vais a tener noticias, sin preguntar, y sin nada, de que el karma, la justicia divina, le está empezando, a pasar factura, y ahora ya, quien se os abre, en los caminos del triunfo, en su totalidad, es a vosotros, mis acuarios, así que no, os preocupéis, dicen aquí, acuario, que estáis solos y solas, os llega una persona, de signo de fuego, con ascendente en fuego, una energía, muy bonita, que viene, para quererte conocer, acuario, y quedarse en tu vida, y llega otra energía, de signo de agua, con ascendente en agua, para otro grupo de vosotros, alguien que también, va a querer comenzar, algo estable, más pronto, de lo que os imagináis, bueno mis acuarios, no diréis, que no os he dicho, cositas, corazones míos, pues de todo, yo sigo diciendo, hasta que a mí, me siguen diciendo, mis guías espirituales, y me sigue diciendo, el café de cada signo, por eso, os lo digo siempre a todos, yo no puedo poner, un tiempo, definir un tiempo, para cada vídeo, porque yo soy medio, un acuario, y yo, según me dan diciendo, los guías, según sigo viendo, en este caso, en la mancia del café, que es con lo que empiezo, a pasaros las predicciones, pues cada uno, necesitáis un tiempo, acuario, de arcángel, para acuario, del 9 al 15, ya se nos volteó, el arcángel Miguel, el solito, y el arcángel Miguel, te dice lo siguiente, acuario, es el momento, de moverte deprisa, y anteponer, la lógica, a las emociones, tienes que anteponer, la lógica, ante las emociones, dice, cambios, repentinos, y positivos, acuario, mis felicitaciones, el arcángel Miguel, ya sabéis, que es, a este arcángel, al que tenéis, que invocar, para hacerle, vuestras peticiones, semana entrante, a ver, que diosa, va a estar protegiendo, a mis acuario, del 9 al 15, de novembre, y que consejo, que mensaje, es el que tiene, que daros, bueno, ya cayó, solita, esta guapísima, diosa, es la diosa, que te va a estar, dando acuario, la semana entrante, el don, la inspiración, divina, y el, depurar, situaciones, que tenéis, que depurar, o sea, os va a estar, dando ese don, un don, muy especial, muy bonito, donde vais a estar, super receptivos, super intuitivos, super inspirados, en todos los aspectos, de vuestra vida, semana entrante, y donde, ella dice, que también, os va a venir, dando ese, el despertar, el despertar, para que abráis los ojos, muchos de mis acuarios, semana entrante, en situaciones, que a lo mejor, ahí estabais, un poquitín, dormidos, y ella os va a venir, dando ese despertar, para que veáis, con muchísima, y total claridad, situaciones, que estáis necesitando, de ver acuario, eso es lo que os dice, esta maravillosa, diosa, vamos a ver, qué mensajes, tienen, los días espirituales, de acuario, de acuario, para acuario, días espirituales, en centros de acuario, qué mensajes, qué consejos, y el 15 de noviembre, para acuario, qué consejos, qué mensajes, qué mensajes, bueno, lo primedito, primedito, que te están diciendo, que en algunas situaciones, aunque no te nazca, de ser, de sacar tu amabilidad, pero que la amabilidad cuenta, que saques esa amabilidad, y esa dulzura, que lleváis dentro, lo mis acuario, porque dicen, la amabilidad cuenta, aunque no te salga, vienen situaciones de cambio, dicen tus días espirituales, te viene, te viene un cambio, te viene una, una transformación, tanto a nivel personal, a nivel energético, como en diferentes situaciones, de tu vida, y luego aquí dicen, los que se parecen, te dan el siguiente mensaje, los que se parecen, se juntan, con lo cual, quiere decir, que llegan personas, para ti, yo siento que este mensaje, te lo dan a nivel sentimental, llegan personas, afines a ti, muy iguales, de carácter, de forma de pensar, etcétera, eso es lo que te están, indicando, tus guías espirituales, y tus, antes de otros, bueno, vamos a ver, que tiene este otro, maravilloso oráculo, del universo, y las emociones, para acuario, acuario, son luna, venus, o ascendente, acuario, del 9 al 15 de noviembre, que mensajes, para acuario, quiere salir, y quiere, y no sale, a ver, vamos a ver, bueno, acuario, personas, que estáis pasando, por un cierto, periodo de ansiedad, dicen, que esto ya, va a quedar atrás, vais a salir, de esa ansiedad, el ángel del amor, desde el universo, va a estar pasando, sus energías, y os vienen situaciones, en el amor, maravillosas, aquí dicen, cuidado, con un posible engaño, acuario, si te piden dinero, ya sabéis, a la hora de firmar documentos, es leer muy bien, toda la letra pequeña, porque aquí se prevé, un engaño, engaño que se puede evitar, porque ya estáis advertidos, vienen dos caminos, se presentan dos situaciones, para un grupo de acuario, ya sea en lo laboral, o en lo sentimental, tendréis que decidir, por una de esas dos, situaciones, que se os presentan, el arcángel Miguel, os va a estar bendiciendo, toda la semana, es que mirar, que no se ha salido, solamente en el anterior oráculo, sino que aquí también, con lo cual, os va a estar protegiendo, doblemente, llega una persona, brindándote amor del bueno, brindándote sensatez, entregándote, en su totalidad, su corazón, y es hombre, con lo cual, esto sirve, tanto para mis chicas, acuario, como para mis chicos de acuario, que buscáis chicos, bien, y viene esa abundancia, esa abundancia, en el amor acuario, y esa abundancia, para vuestra economía, bueno, y ya vamos a finalizar, con los oráculos, con este otro maravilloso, oráculo, para ver, que tienen, que mensajes, que consejos del universo, para acuario, en acuario, vienen situaciones, llegan situaciones, que se van a mover, de manera rápida, muy deprisa, para ti, y además, que tú las vas a poder, percibir, pero situaciones, con cambios, se avecinan cambios, en tu vida, tanto laboral, como sentimental, como para, tu economía, y cambios, y cosas muy bonitas, que dicen, que las vas a poder, compartir, con tus buenos amigos, y con tus seres queridos, dicen acuario, ya está bien, de condicionamientos, no permitas, que nadie más, te condicione, aquí nadie, nos tiene que poner, condiciones, a nadie, así de claro, así de sencillo, y acuario, hay una situación, que la estás postergando, que la estás alargando, y en definitiva, la tienes que llevar a cabo, y resolver, dicen que no la postergues más, que por fin, lo termines de resolver, es lo que nos están diciendo, bueno, vamos a ver, en el amor, en el amor, a ver, para acuario, que ya estáis en pareja, esté la relación, como esté, sea del tipo, que sea, de novios, de amantes, de esposos, como sea, cada uno, y la zarra, vuestra historia, para tres grupos, de personas de acuario, vamos con el primero, acuario en pareja, de nueve al quince, de noviembre, como van a estar, debéis de hablar, más a corazón abierto, expresaros más, lo que sentís, en uno por el otro, tanto tú, como tu ser amado, porque por esta falta, de comunicación, dicen que, uno de los dos, u ambos, estáis pensando, en que el amor, no es correspondido, y es porque aquí, hay falta de hablar, tenéis que expresaros, lo que dicen, los ángeles del amor, lo que sentís, que no mezcles, los factores religiosos, ni espirituales, ni tu forma de pensar, con la forma de pensar, que tenga, la persona, con quien estás, que os respetéis, mutuamente, aquí dicen, que puede haber engaño, que puede haber mentiras, que la persona, se cubre con una máscara, ya seas tú, o sea tu ser amado, pero lo que os dicen, a este segundo grupo, a quienes os aplique, mis amores, y vamos con este tercer grupo, salieron las dos puntitas, dice, está bien, que te ocupes, de tu ser amado, pero también, hay familiares, que te necesitan, que tienen algunos problemas, y te necesitan, dicen, debéis, para que comente la pasión, semana entrante, sacar ese niño, que todos llevamos dentro, esa picardía, y que se avive, la llama de la pasión, acuario, para este tercer grupo, bueno, acuario, vamos a ver, vamos a ver, con acuario, que están solos y solas, en el amor, 9 al 15 de noviembre, venís de pasarlo, fatal no, lo siguiente, vale, pero aquí, viene una persona, de signo de fuego, con ascendente, en fuego, que viene, para devolverte, esa sonrisa, para traerte, esa bonita estabilidad, en principio, esa persona, es como que va, va a ir más, en plan, en plan aventura, no, en no tomarse, esta situación, tan en serio, pero dicen, que esta persona, se va a terminar, enamorando de ti, acuario, para este primer grupo, y aquí salen, desde luego, relaciones, situaciones, muy, pero que muy bonitas, y además, donde va a haber, mucho amor, donde va a haber, mucha pasión, y ahí el sol, nos está indicando, que se estabiliza, se estabiliza una relación, antes de lo que imagináis, eso para el primer grupo, de acuario, son los isolas, aquí tenemos, este segundo grupo, donde dicen, que viene alguien acuario, por el amor de Dios, viene una persona, brindándote, su amor, íntegramente, míralo ahí, esa copa de amor, vale, viene aquí una persona, que se va a querer, emparejar contigo, vamos a ver, a ver un mensaje más, ya lo demás, lógicamente, va a depender, de vosotros, bien persona, que os viene dando, estabilidad, en el amor, y tercer grupo, de acuario, son los isolas, en el amor, que les viene, que les viene, ha pasado momentos, de mucha desesperación, los dices, de tres, de espadas, todavía, con muchas penas, de amor, tenemos ahí, la sacerdotisa, viene alguien, que viene para quedarse, en tu vida, vale, viene alguien, que viene para quedarse, en tu vida, y comenzar, y brindarte, muchísima, estabilidad, en algunos casos, puede ser, signo de fuego, ascendente, en otros casos, nos dice, la sacerdotisa, signo de agua, o ascendente, bueno, vamos a ver, vamos a, continuar, antes de pasar, con el número, de la lotería, vamos a continuar, ahora, con, espareja de acuario, si va a haber comunicación, francamente, yo, para este primer grupo, semana entrante, no veo comunicación, no quiere decir, que no se comunique, a la otra, acuario, segundo grupo, si va a haber comunicación, de la espareja, va a haber comunicación, y quiere, retomar la historia, con, esta habilidad, así nos lo dice, el sol, así nos lo dice, ese nueve de copas, y así nos lo dice, ese seis de oros, y tercer grupo, de acuario, la persona viene, la persona quiere, retomar la historia, para este tercer grupo, también, es el primer grupo, al que yo no veo noticias, semana entrante, segundo y tercero, sí, y además, la persona, al venir con ese caballo, de oro, viene lento, pero queriendo dar pasos, firmes y seguros, y te va a pedir estabilidad, vale, bueno mis queridísimos, acuario, ahora ya sí que, finalizamos, con ese número, de lotería, para ese décimo, para semana entrante, para acuario, para acuario, número, de décimo de lotería, bueno, aquí está, el número, sesenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y nueve, repito, número, sesenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y nueve, para que adquiráis, ese décimo de lotería, semana entrante, semana entrante, os paso también, determinaciones, de dos cifras, acuario, mis amores, sería el número, sesenta y cuatro, el cuarenta y siete, el setenta y cinco, el cincuenta y nueve, y el setenta y cuatro, anotáis todos, estos numeritos, con bolígrafo verde, en un papel blanco, totalmente, y los lleváis en vuestra cartera, toda la semana, acuario, hemos llegado al final, del vídeo, de semana entrante, de las predicciones, de semana entrante, si os ha gustado mi vídeo, yo os invito a que me regaléis, un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis, en redes sociales, correo electrónico, y vía whatsapp, activar campanita, es muy importante, para que así, os lleguen, todos, y cada uno, de mis vídeos, y os avise también, en Youtube, cada vez que yo entre, en mis directos, gracias y bienvenidos, a todos mis nuevos, suscriptores, y a quienes no lo estéis, yo os invito, a que os suscribáis, de manera totalmente, gratuita, y sin compromiso, alguno, quiero que os mantengáis, todos y todas, los que seguís, mi canal, súper bien informados, e informadas, muchísimas gracias, acuario, bueno, os envío, un enorme abrazo de luz, y muchas, muchas, bendiciones, que paséis, una semana maravillosa, os quiero, chao,